La situación es mala, la situación era previsible, este es un gobierno de geos, de deseos que tratan nada más que de negocios para ellos, pero a mí no me toma de sorpresa. Está bueno que podamos expresarnos, que podamos salir, es una lástima que seamos tan pocos. Acá hay sectores rurales, comerciales, que no los veo acá, y que todos están sufriendo las causas que están creando todas estas tarifas, todos los aumentos de precios y todo, y la inflación que va a seguir, algo que va a ser... Acabo de escuchar ahora acá un comerciante que dice que reclama, pero que no es kirchnerista, como si hubiera una culpa de ser kirchnerista. Bueno, yo le quiero aclarar que yo sí soy kirchnerista, soy peronista, y tengo que reclamar igual, no tengo que tener un título para reclamar. Pero desgraciadamente, esto, ayer escuchaba periodistas que no saben ni siquiera lo que es, que consideran que era una barbaridad pagar tan pocas tarifas, cuando no entienden que las tarifas es una política de Estado. Hasta podríamos no pagarlas, si quisiéramos, como política de Estado. Eso nos tendría... Habría que ver qué es lo que no pagan las mineras, qué es lo que no pagan la gente del campo y todo eso. Entonces, tendríamos que ver eso, no decir que es muy poco lo que pagamos de tarifa. Es una política de Estado, es una decisión de Estado. Que el kirchnerismo la tomó, o sea, no subía las tarifas y tampoco... Y trataba siempre de que las empresas no cobraran precios exorbitantes, pero bueno, es lo que hay. Hay que protestar, hay que acostumbrarnos a protestar y salir a la calle. No ser... ¡Gracias! 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 Gracias.